¡Ándale, bocho! ¡Con ese tema nos vamos! ¡Ándale, papá! ¡Vamos a bailar! La República Sonidera aquí viene a la Sonidera aquí viene a la Sonidera aquí viene a la Sonidera aquí viene 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 para toda la bandera cuya veras sonidera eh 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 ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! ¡Que baile el medio metro! ¡Solito el medio metro! ¡Eh eh eh! ¡Ta ta 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 ta! ¡Ya está bailando la montaguilla mi Fercho la voz! ¡Ya está con nosotros! ¡El chaparro y todos los hombres obligados del barrio! ¡Pachuca Hidalgo! ¡Siempre pirateros de puro corazón! ¡Si no de ocasión! ¡Ya llegamos! Para los Cecila Martínez y su Chicharri que está con nosotros es San Pablito del Monte Tlaxcala Todos los carnalitos del barrio Mosse y Caníbal El mono el mostre y el yo y el gordo El conejo la hermosa del Cecito Producción del Marrupo la hermosa Fer Siempre de pirata de puro corazón Eh 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 ¡Sabrosos! ¡Ya llegó el bailaba! ¡Es la Fercho Gómez! Para Super Manuel Y su amor Sakura El chino y de su amor Betsy Para el rubio Es el bomboncito La Peque el Bubus El Chucho Azucos El Bindo Andeucito la la doble Ese doble Ese doble Ese es la banda de Momoxfa ¡Uh! ¡Ya llegó la banda de Nenalo Malditos Infernales! Toda la gente del Padrecito ¡Ya llegó la sombra papi! ¡Uh! ¡Eh eh 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 eh! ¡Ven que ese sabor! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegó el pirata bailarín! ¡Ahí está el Baila Baila el Fercho la voz! ¡Mi compadre Baila el Fercho! ¡Grábale Pepe! ¡Grábale papacito! ¡Me quieren comer los leones! ¡Uh! ¡Eh eh 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 eh! ¡Ándale Bocho! ¡Ya está bailando el cipco pipió! ¡Mira sombra lo que has creado! ¡Puros monstruos! ¡Ah sombra! ¡Ya llegó la sombra papi! ¡Uh! ¡Eh eh 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 eh! ¡Uh! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar rap! ¡Paya! ¡Paca! ¡Paya! ¡Paca! ¡Eh eh 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 eh! ¡Mira nomás! ¡Ven que ese sabor! ¡Ándale mi sombra! ¡Ándale mi sombra! ¡Mi respeto es pa' mi sombra! ¡Buen sonido! ¡Buena voz! ¡Trae el ángel! ¡Trae el ángel papá! ¡Trae el ángel mi sombra! ¡De corazón! ¡De parte del pirata! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡La banda de Momospa! ¡De chino! ¡Vaya! 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 ¡El paso del chavito mi niña! ¡El paso del chavito! ¡Eso! 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 ¡Ale Rococo que está con nosotros! ¡Mira nomás! ¡Ángel Garelli! ¡Échale papá! ¡Eh eh eh eh! ¡Mira el paso del chavito! ¡Mira el paso del chavito con esa niña! ¡Eso! 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 ¡Eso!